De latinos al día. Y también son protagonistas a la hora de entretener a nuestros invitados en el verano, las bebidas refrescantes, y por eso Mauro Santana y también Zach Smith nos enseñan tres opciones para considerar ese gran festejo en el verano. Mauro, bienvenido a DeLatinos al Día, Zach. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Bueno, Mauro, hablamos de las bebidas refrescantes para este verano. ¿Cuáles son como las más apetecidas, las más pedidas? Bacardi Limón, el Mojito, estamos también lo que es cualquier cosa con jen, algo refrescante como Pub Soda, Vodka Tonic, Vodka Soda. Entonces todo tipo. Bueno, las que vemos aquí son las más apetecidas entonces, por decirlo así. Son las más pedidas durante este verano porque es para refrescar la garganta y también para entrar como en una tónica, como decimos nosotros, bien guapachosa, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, aquí tenemos, tú me dices, que es el primero, es el Bacardi Limón. Bacardi Limón. ¿Qué ingredientes tiene el Bacardi Limón? Bacardi Limón, nosotros preparamos primero, este, es como una, una miel que se hace antes del trago. Sí. Y los ingredientes de eso serían azúcar, beso y nada más se hierve primero por cinco minutos. Después de que se hierva por cinco minutos lo dejas enfriar, entonces le agrega limón, Bacardi Limón y hierro al gusto. Ok, perfecto. Entonces, bien sencillo para hacer también, ¿no? Muy fácil, muy fácil. Ok, perfecto. Entonces, después del Bacardi Limón, hablemos de una segunda bebida, que vendría siendo el mojito. Sí. Ese sí que lo piden bastante. Ese es muy pedido por todo el mundo. Las mujeres les gusta mucho. Es algo muy típico de Cuba. Y los ingredientes de eso serían la club soda, azúcar, menta, y si lo quieren hacer más fácil y mucho más rápido, yo les traje esto que es hecho por Bacardi y ya está listo. Se le echa ya más el hielo, las hojitas de menta y listo. Bueno, Mauro, antes de continuar con la siguiente bebida, nosotros queremos ver la acción aquí, cómo se prepara la primera bebida que es el Bacardi Limón. Listo. Entonces, voy a dejar a mi asistente que él preparó esta bebida, le voy a dejar que la prepare y les va a enseñar y yo le voy a explicar. Ah, bueno, claro que sí, por supuesto. Sí, vamos a estar. Entonces, aquí tenemos a Zag, que nos va a preparar la bebida del Bacardi Limón. Mauro, entonces, el hielo viene siendo fundamental también, ¿no es cierto? Claro, claro. No puede faltar. No puede faltar. Y eso es también al gusto. Oh, sí. Mucha gente, si lo quiere un poco más débil, le echas más hielo. Si lo quieres más fuerte. Entonces, menos hielo vendría al caso. Claro. O también el limón. El limón. Si alguien lo quiere como más suavecito, también le puede aumentar el limón. Para las damas. Bueno, esta es la parte secreta, entonces. Listo. Ah, perfecto. Ah, no, pero eso estuvo rapidísimo. Rápido, eso es rápido. Bueno, y entonces, ahora venimos con el mojito. El mojito. La misma historia. La misma. Hielo. Hielo. El mix. Y antes de eso, lo que quiero hacer es primero... Machucar la hoja de menta para que le dé ese sabor. Que mucho... No puedo poner. Sí, ahí lo pones. Para que le dé el sabor a menta. Y un poquito de limón. De limón. ¿La mente hay que machacarla o se puede poner la mitad? No, no, no se tiene que ser muy duro tampoco. Es nada más para que le saque el sabor. Ah, ok, perfecto. Es una machacada así leve, entonces. Leve, no. Y entonces... Bacardi limón. ¿Tú dices que ese ya lo venden a... Ya lo venden preparado? Ya lo venden preparado, entonces. Ese no tienes que echarle azúcar porque ya viene preparado. Pero es una gran alternativa para aquellos que lo quieran preparar, ¿no? Porque ya viene prácticamente hecho. Entonces, bueno, hielo al gusto. Hielo al gusto. Y viene entonces el toque secreto que es el... La batida. A ver, a mí me encanta esa batida. Yo no me podía perder este momento. Yo estaba ya en la otra parte del estudio mirando cómo es que se bate la bebida. A ver, lo puedes volver a batir. A ver, a ver, a ver. Es que eso tiene su... Eso tiene su ciencia. Su truco y secreto. Nunca lo he hecho. Así que aquí está. Y mira cómo se enfría. Lápido. Ay, se pone fríísimo. Ok. Y entonces ahora lo batimos. Y luego... Qué metida soy, ¿verdad? No importa. Con estas copas de Azteca América que han visto tantas historias. Y este es el mojito. Este es el mojito. Este es el mojito. ¿Y qué ingredientes se le pone al mojito así como para decorar? Una rodajita de... Una rodajita de limón también. ¡Wow! Así que allí lo tienen. ¿No? Sí, no. Eso está perfecto. Muy parecido en el aspecto, pero diferente sabor. Pero diferente. Diferente sabor. ¿Para qué usabas estas hojitas? Eso se usa para que suelte el aceite. Tiene un aceite, la menta. Y no tiene que serlo muy fuerte, nada más un poquito para que suelte ese sabor. Y cuando tú lo pruebas, tú lo sientes. Siente el mentolado en la bebida. Riquísimo. Y entonces muy refrescante para este tiempo de verano. Y a ver, cuéntame un poquito. No, yo no sé si lo voy a probar en estos momentos porque ya voy a empezar a calentar motores hoy para todos los que nos sintonizan en este fin de semana largo. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son las bebidas que a ti como bartender más te piden en estos momentos, aparte de estas que has preparado en el día de hoy? Margaritas. Las margaritas, famosas, ¿no? No se pueden dejar, este, vodka tonic, club soda con vodka también. ¿Cuál es más? Ahorita es lo más pedido porque es muy refrescante. Sí, ¿verdad? Y este, y algo que estamos sacando es el basil, ese basil, no sé, lo estoy diciendo bien, basil o albahaca en español. Claro que sí, o albahaca que siempre lo usamos para cocinar también y da ese sabor rico. Cuando tú pruebes esta bebida que se le puede agregar a eso, se puede hacer el mojito con basil. Y eso te va a dar un sabor refrescante. Y aquellas mujeres como, por ejemplo, yo, que no nos gusta tomar alcohol, hay otra bebida que podría ser una opción para todas aquellas mujeres que nos encanta también refrescarnos. A ver, ¿cuál es la siguiente? La siguiente se llama berry, zinc lemonade. Ay, qué rico. ¿Y cómo se prepara? Ahora te enseño. A ver, vamos a hacerlo. ¿Cuáles son los ingredientes que necesitamos para esto? Los ingredientes son un poquito de berries, nada más. A ver, vamos a abrir espacio por aquí para que nuestros televidentes puedan observar. Y con esto te puedes, este, puedes agarrar berries o puedes agarrar strawberries o que más te guste. No tiene que ser necesariamente eso. Que sean berries, eso es lo más importante. Lo demás es basil y tampoco, este, como te digo, no se tiene que hacer muy fuerte, nada más es un poquito de, para que suelte el sabor. Si lo mostramos un poquito aquí. ¿Quieres hacerlo? No sé si se ve. Allí, allí está. Miren qué buena, soy como bartender. ¿Limón? A ver, limón. No importa qué, a ver. Eso también es al gusto. ¡No! Ahí te vas. Ok. Un poquito más. Un poquito más, gracias por la ayuda. Ay, esto de ser bartender como que está un poco difícil. Es que el limón está duro, Maye. Ah, ok. ¿Y luego? Hielo. Hielito. El hielo no puede faltar. El hielo no puede faltar. Y club soda. Club soda. Ah, club soda. Ok, entonces vamos a recapitular, porque esta es una de mis bebidas favoritas y lo tengo que confesar. Entonces, colocamos los berries, les hacemos un poquito así, los machacamos. El basil. El basil también. La albahaca. El basil, súper importante, o la albahaca. Y entonces luego colocamos ese toquecito de limón, el club soda y... Ahora viene el secreto. Y ahora viene la batidora. El chacachaca. A ver, vamos a ver. El chacachaca. Oh. Muy bien. Y entonces... Y para que no te salga... ¿Y la rejilla? Sí, la rejilla. Eso es para que no te salga lo que es el beso que acabamos de... Vamos a ver el resultado final. Ah, y este no tiene licor, entonces sí lo puedo probar. A veces sí lo puedes probar, Maye. Ahora, si quieres, para la gente que le gusta un poco más dulce, se le puede agregar azúcar. Y le podemos agregar un poquito más de hielo a la bebida también, si queremos. A ver, lo pruebo. Ay, riquísimo. Y súper refrescante. Sientes el beso. Sí, lo puedo sentir. Claro, que le da ese toque así como... Cuando sales de la playa. Cuando salgo de la playa. Vamos a ver. Ok, entonces, ¿cuál vas a probar tú? Yo voy a probar el mojito. El mojito. Ese es el mojito. Bueno, mojito para ti. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Santana, un excelente bartender de la localidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y salud. Salud. Y a disfrutar este fin de semana de Memorial Day. Y si usted va a tomar más este fin de semana, también hay un servicio gratis disponible por su seguridad y los demás en las carreteras. Así que ya lo sabe, usted no puede, no puede tomar, simplemente tiene que manejar con mucha seguridad. Claro, Maya, y por eso la firma AAA desarrollará la operación Toe2Go este fin de semana. Por medio de la iniciativa se han removido de las carreteras miles de conductores embriagados desde el inicio del programa en 1998, Maya. Así es, así es. Así que nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos con más aquí a De Latinosa al Día. Salud. Recuerde, maneje con mucho cuidado y haga como yo, no al alcohol.